A casi 15 años de su entrega a Juan Pablo II, el último Volkswagen Bocho fabricado en la planta de esa armadura alemana en Puebla, aún fascina a turistas y curiosos como una de las principales atracciones en el pabellón de las carrozas de los museos vaticanos. Cada día miles de visitantes pueden admirar el modelo WT-YP-1 Virul, que fue construido el 30 de julio del 2003 al final de una serie de 3.000 piezas de la edición de despedida del clásico y que fue entregado al pontífice polaco el 26 de mayo de 2004 en el Vaticano. El vehículo se encuentra estacionado al fondo de una larga galería ubicada justo debajo de la Pinacoteca de los Museos Pontificios, en un amplio espacio que reúne a los más diversos medios de transporte usados por los papas a lo largo de la historia, desde carruajes medievales hasta lujosas limosinas de mediados del siglo XX. A pocos pasos, otro clásico compite en atención con el fabricado en México. Se trata del ya famoso Renault 4, blanco modelo 1984, que Renzo Soca, un anciano párroco de un poblado italiano cerca de Verona, regaló al Papa Francisco en 2013. Estos dos pequeños autos parecen desentonar con el resto de las piezas de la peculiar galería, que incluye varias lujosas limosinas antiguas y modernas, además de diversos papamóviles, entre ellos aquel sobre el cual Carol Boitigua sufrió un atentado el 13 de mayo de 1981. El pabellón de las carrozas de los museos vaticanos fue creado por Pablo VI en 1973 y desde entonces reúne suntuosos carruajes, el más importante de ellos la Berlina de Gran Gala, una carroza labrada totalmente en oro usada por los papas León XII y Gregorio XVI. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.